Quiero que mi gente bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos Music RD Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones También te vamos a dejar el Instagram para que vayas a seguirnos allá y te des cuenta de todo el contenido que estamos subiendo En esta ocasión te vamos a hablar nada más y nada menos que de Rochi RD, Kali 8 y La Demente 1212 Ahora si viene lo chido En los últimos meses en las redes sociales luego de la pegada de Kali 8 se armó un pequeño revuelo farandulero Donde decían de que el artista Rochi RD le había quitado la novia a Kali 8 Se hablaba nada más y nada menos que de La Demente 1212 En programa de máxima difusión de música urbana se tocó este tema pero no había nada oficial Hoy Kali 8 rompe el silencio de todo esto y dice la verdad Le vamos a mostrar la prueba de lo que dijo el artista Kali 8 en una entrevista que le hizo el comunicador del bajo mundo Capricornio Donde él dice de que Rochi no le quitó la novia Que ellos no eran novios sino nada más y nada menos de que esta colaboraba con él Que era una joven también que venía subiendo de su barrio y que ambos estaban dando la oportunidad Y que ella vio la oportunidad con Rochi de seguir saliendo adelante y cogió ese camino pero que ellos no eran novios Vamos a dejarlo nada más y nada menos con lo que dice Kali 8 Y ahora aquí vamos a ver como Capricornio introduce la pregunta No tengo ni mujer ni nada de eso ni nada de esto chile Tú sabes que hay una situación Kali Que la gente comenta mucho yo no sabía eso Que supuestamente que la que está con Rochi es que era mujer tuya y eso es real Aquí Capricornio le pregunta haciendo referencia a La Demente 1212 Ella era bailarina mía y ella era bailarina mía Ella era bailarina tuya Entonces te la chacán como que era novia tuya No y de todo porque dime tú al fin tú sabes Baina es bacanería y de todo la menor es bacanísima y de todo porque la menor es bacana Hay mucha gente que bregan con farándulas No solamente plataformas sino páginas de vainas Que hay veces que quieren mezclar la vaina Sí, sí, que hay veces que quieren mezclar la vaina ¿Qué mensaje tú le mandes a esa gente? Que tú no anden eso, tú no anden música Exacto, claro porque al fin lo que oyen de música Ella era bailarina mía ahora ya está haciendo su diligencia Porque en verdad el flow es hacer la diligencia y salir del barrio Es una chamaquita de mi barrio como yo también Que está saliendo a la luya Tú me entiendes la gente quiere hacer una controversia y una vaina Pero la chamaquita de los amiguitas mía normal y de todo Tú me entiendes Que no hay ningún tipo de vaina ni nada Y eso es todo chilling ¿Y yo resentimiento ni nada? No, nunca ni nada porque en verdad el mismo rechillo que me ha apoyado y de todo Tú me entiendes desde el principio me ha subido los temas míos Y en vivo con los temas míos y de todo Y uno lo canta en agradecimiento porque uno no me ha agradecido ni nada Claro, uno no me ha agradecido No lo canta en agradecimiento porque uno no es mala agradecido ni nada Esto habla mucho de Cali 8 Luego de estas declaraciones que yo veo de Cali 8 Veo un artista súper enfocado Que supo muy bien responder a esa pregunta Si hubiese sido otro Aún sea mentira De que Rochi no le quitó la novia Solamente por buscar sonido Y crear esa controversia Crear ese contenido momentáneo Se hace eco de esto Que ha sido tendencia varios días O fue tendencia varios días este tema De que Rochi le había quitado a la mujer Pero él haciendo esta aclaración Donde deja claro de que ellos simplemente colaboraban Se ve, ya sale en el tema de las cartieres La modelo principal del tema de las cartieres con Cali 8 Y él simplemente deja claro de que ellos eran amigos Y que como eran del mismo barrio La chamaquita está mezclada al ambiente de la música urbana También hicieron algunas colaboraciones juntos Pero lo que me llamó mucho la atención Vuelvo y repito Es la manera con la que Cali 8 manejó este tema Se manejó a la altura O sea, sin buscar controversia Admitió de que Rochi lo ha ayudado Le ha subido sus canciones Los paris también lo ha apoyado Y se mostró un artista súper agradecido Y esto habla mucho del futuro de este joven En la música urbana dominicana Donde muchas personas tienden a ser desagradecidos Se pudieran agarrar de esta situación Para crear cualquier tipo de controversia Crear sonido Él admite de que Rochi no le quitó la novia De que simplemente colaboraban Y aparte de eso le da el respeto que Rochi merece Y reconoce que el artista en cierto punto de su carrera Lo que lo ha ayudado Díganme ustedes que opinan con este tema Hasta aquí el video de hoy No olviden suscribirse Recuerden que nosotros somos Datos Música RD Le voy a dejar el video La entrevista que le hizo Capricornio Completa en la descripción de este video También en la descripción de este video Se va a encontrar el Instagram De este canal Y hasta acá el video de hoy Mi gente no olviden suscribirse Yo creo que estoy aquí con Valentín Datos Música RD Estamos ahora niño Te lo he dicho a la máxima La alcaldía que bella Que tiene 2 millones de 6 dólares Yo creo que ni nada ni nada Doble acotado Datos Música Tu supiste Doble acotado La página que está Si tú no estás Tazo Dice Yo creo que Datos Música RD Datos Música RD Tu sabes que los que saben de música Los que tienen al mirado los datos de la música Te lo dice Dime Go Wow